Saludos a todo el mundo, soy Danskat y hoy te doy la bienvenida al episodio número 10, efectivamente número 10, de Pathfinder Kingmaker. Iba a ir al puesto de Oleg y empezar a ir el vídeo cuando ya le decimos si empezamos toda la parte del reino y demás, pero pasando por aquí he dicho coño, si tenemos que hablar con el lo muerto. Que por cierto, tema de filtros. Estos son los dos filtros que tengo, el de enfocar con los valores por defecto y el de exposición y contraste con estos valores. Si os gusta y demás, podéis copiarlos. Y nada, vamos a entrar al cruce de las ortigas. Ayer grabando vi que se estaba escuchando bastante bien el micrófono y demás en la posición que lo tengo. Está un poquito más alejado de lo que estaba antes, así que lo voy a dejar así. Me he puesto los FPS aquí arriba porque he visto que me ha dado un tironcillo antes. Me entra el pánico. El ordenado está muerto. Prasma me aguarda. Adiós, Damrod. Hoy cada vez se derrumba sobre el suelo y creo que tiene una lanza más uno, una jabalina más uno. También he hecho un pequeño cambio aquí. He impreso un mapa que no es de Pathfinder, por rellenar ese hueco. Ah, no puedo porque están por mucho. Pues mira, hay un truco que es como, mira, agrandar personas. Que no es suficiente, agrandamos personas Miri. Que no es suficiente, agrandamos personas Haku. Vale, ya nos falta poco. Agrandamos personas Adanto. Y agrandamos personas Octavia. Y no llego. Ah, por un poquito. Pues agrandamos personas Lindsay. Comprar camino. Y ahora sí, no llego por nueve libras. Nueve libras. Nueve putas libras. Eh... No, precio no. Peso, peso, peso. Tiene que haber algunas que no valgan una puta mierda. Así que tiramos dos de estas. Tres. Y ya podemos irnos. Aunque estemos fatigados y exhaustos. Y ese es el truco para abandonar un mapa cuando vas con sobrepeso. También puedes... También puedes comprarte una... bolsa de confección, pero... Eh... Está sobrevalgrado. Y como sabía, digo... No voy a encontrar un enemigo ahora que van... Ah, pues evadir. Perfecto. Pues no me quejo. Bueno, lo he dicho. He hecho aquí también un cambio. He puesto un mapán que no es de los que hago yo de Pathfinder. Es uno que hice así grandom y demás, con otro tipo de estilo. Y que no se aprecia muy bien. Y... Por rellenar un poco, porque no se viera el fondo del corcho. Aunque bueno, tampoco queda muy bien viéndose los márgenes. Es que no puedo imprimir sin márgenes, tío. Es una puta. La impresora no lo permite. Valery te alcanza cerca del puesto comercial y te toca el hombro. ¿Damroth? ¿Puedo hablar contigo? Ahora que el ordenado está derrotado... Ha sido derrotado. Sería mejor esa traducción. Es el propietario de las telas robadas. Llamando al Dori, te respaldará y te otorgará el título de varón. ¿Qué harás cuando te sientes en el trono, Damroth? Por favor, no digas que no lo has pensado. Pasa lo que pase, espero que estés a mi lado. Aprecio tu ayuda y te aprecio a ti misma, Valery. Despreciaría a cualquier otro hombre que dijera eso, pero no a ti. Estoy segura de que me valorarás. Me apoye en mi talento militar. No voy a decir ninguna de las legales. Además, yo no tengo ninguna intención de gobernar. Vamos a descansar primero. Yo voy a dejar que el reino vaya en automático. O sea, ya lo hice en mi primera partida, por ver la experiencia y demás, pero... Hace perder mucho tiempo. Es como la cruzada de la ira de los justos. Pues primero te voy a vender. La verdad, esto no lo voy a usar. Se va a romper a Liviana, creo que no. Kukri tampoco. Lanza corta tampoco. Pico no. Tema armaduras tendría que ver primero. Tema armaduras tendría que ver primero. En lugar de únicamente sobrevivir. Oleg suspira. Sin duda, ahora adquirirá aquí más gente. Seguramente aumentará el comercio, aunque todo el ruido que traerán con ello. En fin, eso no te incumbe. Apuesto a que no puedes esperar a volver a Restof e informar de tu gran victoria. Pues sí, vamos allá. La niebla parece disiparse, pero deberemos esperar a que desaparezca por completo. Mientras tanto, reuniré algunos somnistros para asegurarme de que puedas disfrutar de tu viaje de regreso a Restof. A cabeza a cabeza no, pero su casco me lo he traído. Felicidades, está en orden. Hoy, obtendrás el título de Baron antes de la Sociedad de Restof. Y incluso Natala Sertova personalmente. Dios bendiga. A la mañana, podrás volver a las tierras perdidas, si deseas. Pero esta vez, como regla. Esto no lo dije, pero la historia cayó un poquito en... Ay, cómo era. No tengo ese mapa hecho, ¿verdad? No, ese mapa no. En la parte esta... Los reinos fluviales. No, los reinos fluviales. Esta no está más al norte, donde está Brevoi. ¿Es Brevoi? ¿Cómo se llama el...? Te lo voy a mirar. Vale, efectivamente. Es Brevoi. Digo, no sé a qué vaya a decir el nombre, malo lo que sea. Lo que ocurrió en Brevoi es que hubo un... Ah, no te lo dicen aquí. Aquí tampoco, ¿verdad? ¿Está por aquí Coral el Conquistador? No. Lo que ocurrió en Brevoi es que eran como una serie de... Territorios. O sea, Brevoi es como, digamos, un país. Vale, por eso quería decirlo bien. No sé a qué Brevoi sea, en realidad, una de las zonas y demás. Está como la parte del norte, la parte del sur. Y creo que había otra parte diferente, pero estaban como siempre dándose hostias. Y siempre en guerras y a ver quién gobernaba y tal. Y llegó un tío, se llamaba Coral el Conquistador. No sé si... Creo que tenía dragones. Creo recordar que tenía dragones. Y... Y el tío llegó y dijo, aquí mando yo. Les dio una paliza a todo el mundo y se unió el reino. Pero es que hace unos... No sé. Estos pasan en el 4710 o así aproximadamente. Pues a unos 10 años, en el 4700 clavado, creo que era. La fecha era una fecha como redonda. Desapareció él y todo su legado y no dejó ninguna pista. Y entonces estos empezaron a dotarse otra vez con... Ahora gobierno yo, este territorio es mío, esta tierra es mía... Yamanli, ¿a qué clase de juego estás jugando? Creo que tengo el derecho de saberlo. Sí. Sí, sí, seguramente tienes la razón. Pero cuéntame, ¿cuánto sabes la historia de Brevois o la atmósfera actual política? No será una explicación fácil. Cuéntame la historia. Lo que ahora se llama Brevois era originalmente dos países diferentes. Rospland y Isia. Doscientos años atrás, estaban detenidos en escuelas constantes. Este. Entonces, Coral, el Conqueror, apareció y se unió los dos estados en uno. Estos tipos diplomáticos son fáciles de manejar cuando tienes dragones a tu disposición. Ah, no, 4.509. Ah, esto pasó hace muchísimo tiempo. Me lo estoy fumando yo. Vamos. O sea, se me ha pirado. Es que es imposible saberse todo. La historia de Golarion, bastante que me sé lo básico. En plan, por fechas. Hostia, pues es bastante cerca de... O sea, bueno, bastante cerca. Son unos ciento y picos años después, ¿no? O más. De cuando murió Aroden. Dejando su descendiente gobernando a Brevois desde el trono de Skamas de Aragón. La fortaleza rubí de nuevo Esteban durante exactamente doscientos A. Exactamente fueron doscientos años. Claro, me sabía que había una fecha algo redondo. Doscientos años. Y de repente, todos desaparecieron. The so-called noble houses of Brevois, mainly Surtowa, Orlovsky and Lebeda, once ruled over Isia. We, the Aldori, ruled Rostland. The royal house Rogarvia, founded by Coral the Conqueror, forced us into obedience. But two hundred years isn't long enough to make peace with such a troubled history. Even two thousand years wouldn't be enough for us to accept the rule Isian. Brevois is a country held together by a thread. And that thread grows ever weaker. We, the Aldori and the great noble houses, spent two hundred years under the rule of invaders. The royal house Rogarvia. We plotted. We schemed. We stabbed each other in the back. But open confrontation was out of the question. But a few years ago, House Rogarvia disappeared. No one knows how or why. But one day, their manners were just empty. And the force that held Brevois together, that kept us from a bloody feud, ceased to be. Brevois is currently ruled by the House Surtowa, the former kings of Isia. But their power pales in comparison to that of House Rogarvia when they were here. So now Surtowa and Aldori stand facing each other, staring each other in the eye, waiting for the other to draw their sword. It's an untenable situation. No one wants a civil war that would drown Brevois in blood. But peace between us is also out of the question. ¿Cuál es mi papel en tus planes? Rustland wants to regain its independence, and we will regain it. The power the Isians hold over us is humiliating and costly. And the Surtovas won't give us our freedom without a fight. That is, unless there is some external power that can force everyone to sit down and talk. The Stolen Lands are disputed territory. Brevois can't appropriate them without raising protests from each of the neighboring states. However, if some brave people were to found independent states on that land, it would be another matter entirely. My hope is that you and your future neighbors, Baron Hannes Drelev and Captain Maegor Varn, will become our allies. But even your neutrality would introduce a powerful counterbalance to the aggression of the noble houses. Maybe, with your help, the inevitable division of Brevois can occur without too much pain. I hope you have a better understanding of what's at stake. Enjoy your evening. Good evening. When you're ready for the official part, come to me. Well, basically, they want a series of people to fund some reinos, some reinos, some reinos independents. They want to grow in power and, in that way, make their allies so that the others don't want to conquer them and keep their independence. Well, of course, for beauty. It's sweetens our happy days and brings solace to our dark and sour for once. But jokes aside, I came to apologize. I know the words I said in our conversation with Lady Aldery might have offended you. But this was not my intention. The lessons that life has dealt with me were not easy. I've learned to be wary of new acquaintances, which is why I've refused to join your party. I hope you will forgive me for this weakness and for my harsh words. And I hope you will hear me out. But I have something to tell you. Hombre, a ver, no hay necesidad de... Perdón. O sea, no espero que todo el mundo que conozco que haya rendido mis pies por mis encantos. O sea, podría pasar, pero no... No lo espero. Pero pasa. No buscar, no... No buscar, no... Diferencia a rechazar. O sea, no. que ocurre estar localizado en las tierras que hoy se han convertido en su derecho. Mis amigos necesitan la corrupción de entrar al templo y buscar el tesoro. Pero, ¿qué nos va a impedir? Nosotros, que sabemos el gusto de la batalla y hemos sido cazados por el mismo fuego. Estoy seguro de que quieras finalmente obtener tu título oficial y celebrar tu victoria. No tanto. Se lo paga impuestos. Si, no dejes un poco mierda. Estos son los Urtova. Había otra casa noble. No me quedan bien con el nombre. Son un poquito secundarios. Ya Ezal se nos va a unir ahora después. Hace pronto que hablemos con ella. Este es uno de nuestros vecinos. Maega Barn. Y creo que este es el otro vecino que ha conseguido otro crudo. No, ahora no por tu victoria. Permíteme que me presentes. Ezbanquique. Joder. Eh... Traer la paz a las teas robadas es un empeño difícil. Tira cualquier ayuda que puedas darme. Uy. Bueno pues adiós. Sin duda. Quiero. No quiero. No quiero. No quiero hablar. No quiero hablar con la gente. Soy antisocial. Este es Maga Barn. Dejadelo presente. Soy Maga Barn. El nuevo gobernante de Dunswar. Eso lo visitaremos en un futuro. ¿Tenemos que hablar con Natala por obligación o no? No solo actuaste con dureza sino con rapidez. Bien. Enhorabuena por tu victoria. Disfrútala mientras puedas. ¿Es eso una amenaza? ¿Natala? Nunca haría algo así. Simplemente quería advertirte. Por si no has comprendido del todo el destino que os aguarda a tu baronía y a ti. Pues adiós. Antes de que te vayas permíteme presentarte a alguien. Entiendo que ya Mandy ya te ha intentado imponer un guardián como emisario. Supongo que es su ahijado bastardo. Ese muchacho verde. Casi. Es cosa tuya por supuesto. Pero yo te recomendaría un enviado distinto. Por favor. Habla con Chandra. Chandra. Merrey. Una diplomática experimentada mucho más familiarizada con la política de Everboy. De lo que podría ser cualquier luchador. Que es esta mujer de aquí. Consideraré la propuesta. ¿Qué? ¿Cómo te gustó nuestra pequeña reunión? Espero que te hiciste una conexión útil. ¿Vamos a seguir adelante con las procedimientos oficiales? Excelente. Estás aquí. 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 Por favor del pueblo de la cita libre. Restar. Ponerte a ti este nombre nombre myrrproneo. Significa tu gracia. ¡Gracias! 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 Me he transferido aquí y estoy a vuestra completa disposición, aunque quiero que sepáis que me alegro de serviros. Estoy aquí para daros la bienvenida en nombre de los ciudadanos de vuestra nueva capital. La antigua fortaleza de Lord Vernado pronto será una próspera ciudad. Las palabras viajan rápido y los primeros colonos ya han llegado, y mientras hablamos llegan nuevos. Mientras visitabais Restov se han hecho aquí muchas cosas. Vuestros benefactores, los Aldori, han invertido una gran cantidad de recursos en la reconstrucción de la ciudad. Estoy preparado para responder a vuestras preguntas y mostraros los alrededores y los lugares más importante. Venga va, guíame. Guíame ese todo. ¡Muy bien! Hang-Oh, ¿qué te pasa? Eh, muy bien, sí... De alguna manera que os hayáis librado de esos monstruos y bandidos de excelencia. Sí, 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 pero dejadme, por favor. No quiero hablar con la plebe. Nada, es broma. Es donde solía estar la empalizada del fuerte Lord Renado. No es que le sirviese mucho, ¿eh? Veo que el gato me va a tirar uno de los monitores o... O la cámara o algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás mirando? El pájaro. Debido a que nuestro varón es tan alto como un troll, tiene el pelo de oro puro y respira fuego. Claro que sí. ¿Voy a respirar fuego? Soy un trifling. Todos los varones respiran fuego. Si se mueve la cámara es porque el gato salta y tal, del escritorio y mueve el monitor. Excelencia, esos son nuestros guardias. Mantienen el orden en la ciudad. Mantienen sus bocas ocupadas con chismos. Con chismos. ¿Con qué? Esta es la plataforma de observación. Espero que un día la capital crezca tanto como para que no podamos ver toda su extensión desde este lugar. Pues nada. ¿Qué hace? ¿Saltan...? Madre mía. Y aquí estamos, hemos llegado a la cámara principal, esta es la sala del trono donde celebraré los consejos y recibiréis a las visitas. Permitidme llamar vuestra atención sobre este gran mapa que representa vuestra baronía y los alrededores. Marcaremos todos los informes importantes de exploración y otras noticias dignas de la atención de su excelencia. Saludos, excelencia. Fue un placer conoceros en la recepción de Grestov. En nombre de vuestros aliados y benefactores, los señores de la espada Aldori, me gustaría ofreceros mi consejo. Pude resolver la mayoría de los problemas de vuestra baronía concertando citas con las personas más adecuadas con las personas responsables, pero ciertos asuntos estatales exigirán vuestra atención personal, al igual que las visitas de invitados especialmente importantes. Los informes de través de eventos destacados se marcarán en el mapa. Siempre podéis verificarlos mientras consideréis vuestros planes. De acuerdo con las antiguas tradiciones de Brevo y la mayoría de los reinos fluviales, los gobernantes abordaron los asuntos de estado y reciben a los visitantes al inicio de cada mes. Bueno, que me da un poco igual, que es que voy a pasar de todo esto. Ah, vale, esto nos va a decir... Vale. Sí que sí, que eso lo voy a hacer, no os preocupéis. ¿No os rayéis? Pues se van a llamar... Claro, no puedo llamarla Scathlands. Pero sí puedo llamarlo... Dam... Dam... Lans. Vale, a ver cómo se hacía... No hay que modificar nada de esto, ¿no? Simplemente más abajo. No, esto siempre. No, prefiero la barra. Sí. Lo otro es mucho metajuego. Esto también siempre. Vale, no había un este para ponerlo por defecto... Reino Invencible... Gestión de Reino. Automático. Sí. Ya está. No hay que complicar. El resto me da igual. Creo que las cosas súper mega importantes, tienes que seguir haciéndolas. Pero bueno... No, sí descansa, chico. Que estás cansadete. Y aquí no hay nada. Ok. Buena habitación, ¿eh? Vamos a ir fuera, vamos a vender... Ya está con nosotros, como tal. Ok. Muy bien. Oh. Quiero ver... The whisper of the wind The strength of rivers The luxuriant growth of the meadows Do you wish to touch this power? I will show you a place where we can finally meet in flesh, you and I Deep in the woods There is an old mossy ruins long abandoned Nearly swallowed by the thicket There is an old tree growing among the stones in the yard But I remember as a seed Shadow under its green crown I call my verdant chambers Visit me there, my lord And come alone A nymph's reward awaits you No, I offer much more than you can imagine, my brave protector I only need meat Vale, no vamos a ir La primera vez fui como... Me lo comí con patatas La primera vez me la comí con patatas Vale, aquí tenemos a Jaesal Que es una inquisidora Typical inquisitor of Urgazoa Urgazoa que es la diosa de los muertos Aquí tenéis la información Movilidad, perfección y persuasión Bueno, no está mal Escudo de la fe Ataque poderoso De cooperativa Es que lo de las maniobras Lo de las dotes cooperativas nunca las he... No sé, por si lanzas algún hechizo ya melee Puede pasar Esta santuario de hechizo Hostia Hostia, este hechizo es... Muy bueno, eh Me voy a bajar el azote El tumbo Nivel 4 Hostia, este es un montón de destreza Puedes utilizar destreza con la... Puedes utilizar destreza con... Una guadaña A ver, esto ha sido modificado Esta no tenía tanta destreza ni de coña Porque siempre he tenido problemas con ella Con la armadura Porque tenía poca Estoy segurísimo Hostia No me he esperado Pero entonces igual la guadaña... Igual no va con guadaña ya, eh Me extrañaría que se hayan cambiado, pero... No... Infrigir heridas moderadas Es obligatorio para que se pueda curar Y resistir energía Hasta que no sea comunal, no No... Esto es que en un punto concreto se va a quitar parálisis Oh, el 300 menos Si Nivel 5 Ya tiene el Vayne Esa es la puta clave Eh... A ver que dotes tienes Disparo a bocajarro Que cojones Que te han hecho? Hostia Vaya diferencia Osea, no me merece nada la pena Prefiero que llegue ese asco Y te pongo sutileza Hostia Es que es una diferencia de 4 Para dar Os haya elegido ataque poderoso Joder Vale, podemos compensar poniéndole full fuerza con... No se Ya va Quiero mantenerlo de agua de daña Que es el arma de su dios Y demás Si, si le ponemos uno de... Más 4 Si, la deshacenosa subimos más Pues eso ya está A ver, va a tener buena defensa ahora Por lo menos Pero... Soltura con un arma De agua de daña No se si está pensado por algún hechizo Que... No tengo ni idea Estras Son Pues me voy a deponer esto. Ahora me hace falta más daño, con 14 de fuerza, amigo mío, esto es una puta mierda. Lo bueno es que ahora esto, pues 22 de armadura por un lado, esto sería más o menos lo mismo, siempre y 4 a 10 lo mismo, más el escudo de la fe y demás. Vamos a poner, alguien tiene fuerza que no voy a usar. Constitución, destreza, fuerza, bueno puedo comprar. De momento te vamos a poner esto y esto, bueno hasta que no vayas ahí con nosotros no te voy a llevarla conmigo de primeras. Bueno, pues entonces en principio esto lo podemos vender. Lo voy a vender, venga, esto... Lo vendo también. ¿Lo llevas capa? Sí. Llevas una cota de bandas, ¿tienes destreza? No, a ti te voy a comprar una armadura pesada. Vendo esto, vendo esto. Armadura completa. Completa... Hostia de Mithril. Esto va a un guerrero de la hostia. Completa tiene destreza aún no, pensaba que tenía 0. Bien, te lo juro que pensaba que... Bueno... Yo tenía una pero la vendí, ¿verdad? Sí, se la puse temporalmente a Harry. ¿Qué hace con esto? Vale, vamos a ver. ¿Cómo podemos mejorar a nuestros actuales? Pues... Son todos los que van a melee. Tú tienes poquita destreza, así que... Nada. Tú no puedes llevar... Joder, es que... El tema de armadura con este grupo va a ser muy raro, ¿eh? Creo que muy raro. Bueno... A ver, si tú tuvieras un montón de destreza, te podría pillar la Mithril de Splate. Y estaría bien. Pero no. Bueno... Así que vamos a ver las armas. Tú ya tienes un arco mágico compuesto. Tú no ponemos nada. Tú cimitarra ya es más uno. Tú ya hablo en un Chakus. Así que la llaman muy bien. Puede ser que tenías objetos mágicos. Joder, cuantas cositas, ¿no? Vale. Tenemos 30.000. Quiero pillar ya alguno de estos que te dan un más dos, más dos. No hay. Puta mierda. Ah, vale. Que has metido una pelota ahí debajo sin querer. Cuando pone... Por eso estaba el gato todo el rato que quería ponerse detrás del ordenador. O la pelotita. Vale. Eh... Pues no voy a comprar nada, en realidad. Porque tú en un nivel vas a tener armaduras medias, entonces ya... Tenemos que ir a la colina. Creo. Ah, tenemos que hacer esto también. Ah, pensaba que esto era esto, pero no. Vale. Vamos a adentrar aquí. No sé si ya pasará algo en concreto. Creo que no. Como mucho habrá algún grupo de monstruos o algo así. Y ni eso. Pero bueno, aquí se va a liar parda varias veces. Es que no quiero ir al... A lo de la Nilfa. Ahora mismo. La verdad. Tenemos que encontrar al KS. Vale. Podría hacer lo de craftear objetos mágicos, como dije. Para tener uno de esos cinturones que yo quiero. Y esperamos varios días. Entonces esto sería... Eh... A lo mejor no podemos, eh. Bueno, puedo ponerme los trucos, claro. Lo primero que vamos a hacer, los precios mantenemos los mismos. No hace falta... Los... Las dotes. Igual tenemos que activar uno de estos. Igual no podemos crearlos. Vale. A ver. Quiero crear... Objetos maravillosos. Cinturón. Que me de destreza más dos. Ah, no puedo ponerlo. Espera, 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 espera. Pero no puedo ponerle dos. ¿Por qué no? Claro. Tendría que crear uno. O pillar uno que ya tengo. Y ponerle destreza y fuerza 2. Y vamos a ver si lo puede hacer alguno de los personajes. No, vale. Entonces lo vamos a activar. Este de aquí. Y con esto. De inventario. Tenemos un cinturón de destreza. Más dos. Le quemamos fuerza. Más dos. Efectivamente. 1500 de oro. Y... Llego sin poder hacerlo. Claro, porque tengo que tomar 10. No, no, no. Tengo que poner algo más. Puedo aún por acá. Ahora sí puedo. Mejor al centro de defecta más dos. Está bien. pero quiero que me lleve tiempo ojo, no creo que sea instantáneo la voy a guardar primero a ver si la voy a liar es que esto lo hice en una de las primeras partidas y hace muchísimo que no toco este mod y no me acuerdo muy bien a ver 9 días o 3, si estamos en una zona segura esto es lo que os dije yo lo interpreto de esta forma yo estoy en mi varonia y digo quiero que alguien me haga este objeto ¿no va a tardar 3 días? pues esperamos 3 días no pasa nada que coño, que para eso somos el varón ¿no? y si pasa algo en esos 3 días, pues me jodo y ahora ya deberíamos de tenerlo igual es alguno que tiene alguien equipado ese es tú ok que en realidad prefiero que lo tenga Midi ahora mismo y tenemos el de fuerza vamos a hacer lo mismo vamos a mejorar y siempre vamos a ir un poco con cierto sentido me explico no voy a ahora mismo decirles no, quiero uno que me dé un más 6 más 6 a nivel 5 no, cuando yo pueda comprar cinturones de más 4 en la tienda entonces pediré más 4, más 4 que me llevará tiempo y dinero y demás ¿sabéis? o sea, no voy a ir con esto directamente aunque tarde un mes me voy a poner el mejor cinturón o la mejor arma o lo que sea voy a ir escalándolo acorde a lo que me voy encontrando en las tiendas en el loot bueno, esto lo voy a hacer fuera de cámara gente en el siguiente vídeo vamos a ir a hablar con Kaesi creo que sé dónde está y lo vamos a dejar ahí ya listo sé que no ha sido un vídeo muy interesante cosas como son ha sido una puta mierda de vídeo no ha pasado nada más que esto de hablar festecita y ser varones pero bueno también es parte del juego entonces lo que voy a hacer es voy a pedir los objetos que quiero creo que Kaesi está en una casa de ahí bueno un transo silencio pesa por toda la casa Kaesi tu amiga Tiffling emerge de entre las sombras pero sus ojos están fijos en la distancia parece mirar más a la edad de ti no ahora no la agitación se detiene repentinamente pero entonces el miedo se enciende en los ojos de Kaesi sus ojos altures eres tú yo quise decir yo por favor no tengas miedo puedes contarme la verdad qué está pasando sabía que esto no duraría para siempre porque porque tuvo que imponer esta regla si sabía que sería imposible de cumplir pase lo que pase debería saber Damrod que la persona a la que conoces por el nombre de Kaesi no existe mi nombre real es Kalike y yo nosotras bueno es una larga historia una historia de esas que vale la pena contar junto a una chimenea ¿te gustaría escuchar mi historia? sí las historias junto al fuego en el desierto donde nací ese es el recuerdo más hermoso que tengo al final del día anfitriones invitados padres e hijos amigos y rivales todos se reúnen alrededor de las llamas que crepitan bajo las estrellas para contar sus historias todo lo que han hecho lo que han visto lo que han oído de otros viajeros y los susurros que el viento del desierto les ha confiado mi hermana y yo solemos acercarnos a hurtadillas para escuchar esas historias escondidas entre las sombras que se escapan del ciclo de la luz y el calor como ves somos engendros del infierno los Tifling indignos de la luz de la misericordiosa Sarenrae te entiendo que también soy un Tifling no son bienvenidos en Cadira crecimos durmiendo en una simple tienda de campaña rebuscando comida aquí y allá como huérfanas pero padres y marginales de la sociedad teníamos 13 años cuando fuimos a las ciudades en busca de la felicidad y todo lo que dejamos atrás se sintieron aliviados al vernos partir vale esto es bastante importante o sea no lo mismo un Tifling o sea no lo mismo la sociedad de un Tifling en Cadira y en todo el imperio del este vale en el continente de Kasmaron que un Tifling en el mar interior en Absalon en los reinos fluviales en Cheliax bueno Cheliax de hecho son bastante serán tratados bastante bien o en Muang y demás digamos que todo un imperio que no sé como se dice lo dice aquí Keles Keleshita todo el imperio Keleshita que es todo el continente de Kasmaron que está al este del reino del mar interior que es donde ocurre la campaña de Kingmaker y la herida de los justos es una zona muy adoctrinada por la iglesia de Sarenrai que es la diosa de la luz del fuego y la redención por lo tanto hay un Tifling que es una criatura que su linaje tiene sangre demoníaca o demoníaca de diablos o demonios o lo que sea pues están mucho peor vistos que en el resto del mundo es normal por eso nos dice todo esto mi hermana y yo somos gemelas pero tan distintas como el sol y la luna ella se llama Canera que significa llama silenciosa es puro fuego un fuego helado pero capaz de convertirlo todo en cenizas en cuanto a mi soy un río me llena saciar la sed de los viajeros agotados y regar los brotes jóvenes pero cuando me desbordo llevo la muerte conmigo a pesar de nuestras diferencias ahora somos una nuestras victorias pertenecen al divino Nefis que es el dios de la magia y es a través de su inmisericordia que vivimos por turnos cuando una de las nosotras está aquí la otra duerme en otro plano y cuando se despierta cambiamos de lugar como acabas de presenciar entonces ese es el motivo por el que no me recordabas cuando estuvimos hablando con Diamandi y Aldori como podía recordarte nunca nos habíamos visto hasta ese momento fue con Canera con la que hablaste en la recepción y la que te ayudó a luchar contra los asesinos normalmente nos dejamos notas escritas para la otra resumiendo en detalle todo lo que ha pasado y describiendo cualquier amigo que haya hecho Caesi pero aquella vez nos intercambiamos en mitad de una mansión engullida por el fuego y llena de asesinos Canera no tuvo tiempo de dejarme ninguna nota ¿te puedo ayudar de alguna forma? en realidad de eso es de lo que quería hablarte se suponía que Canera iba a hablarte sobre una antigua cámara del tesoro que estamos buscando no solo contiene oro sino que también una antigua reliquia robada por los saqueadores Taldanos en un templo muy respetado de Nethys en Cadira ¿estos Taldanos? es una reliquia poco común conocida como el disco del eclipse una vez hay una hermosa historia sobre que se creó a partir de la sombra que oculta el sol y la luna pero no creo que eso sea muy veraz Nethys es el dios de la magia aunque hubo un tiempo en el que fue un mago mortal y las reliquias de sus templos suelen ser muy poderosas muchos de sus seguidores creen que la mejor forma de servirle incluso cuando eso implica competir contra él es resolver los misterios de la magia de hecho fue uno de ellos quien creó el disco hace ya mucho tiempo de acuerdo a la leyenda da su poseedor control sobre el viaje entre planos pero solo los dos magos unidos por un vínculo y rompible pueden usarlo mientras uno de ellos continuaba viajando por los planos el otro servía de angla de nuestro mundo y podía intercambiarse entre ellos entonces ahora ¿por qué estamos tan ansiosas por encontrar el disco? podría ayudarnos a entender cómo funcionan nuestras permutaciones sin mencionar la posible satisfacción de nuestro divino protector Nefis y sus asistentes le dan gran importancia al deseo de entender los misterios de la magia sobre todo lo demás y cómo llegó hasta aquí los Taldanos del quinto ejército de reexploración vale Taldor gente es como como el imperio romano pero sin haber desaparecido en nuestro mundo Taldor es el reino de los humanos que fue como la super mega hostia llegó a conquistar gran parte del mar interior casi gobernando absolutamente toda la parte otra parte que sur pero no sur de la expansión de Mogangui sino que está Taldor Andoran Cheliax y más hacia el norte también y hubo varios ejércitos que se llaman ejércitos de la exploración ejércitos de la exploración que fueron como el primero conquisto no sé qué el segundo no sé qué tal 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 y fueron como cada vez propagándose más ¿qué pasó? que llegó un momento en el que no no llegó era tanto que un ejército empezó a fallar luego falló otro entonces como que luego se separó Cheliax independizó también Andorrax Galt etcétera entonces no llegó a desaparecer como el imperio romano pero digamos que fue el imperio de Carlomagno que también fue alguien como que llegó a conquistar una gran parte de toda Europa pues algo parecido a lo que hizo Taldor Taldor y Cadira fueron enemigos durante mucho tiempo y siguen siéndolo en realidad hace miles de años un soldado entró en el corazón del templo de Necis y robó una reliquia resumiblemente para venderla o para dejarla como legado a sus descendientes varios siglos después esos mismos descendientes o quizás los de su centésimo comprador trajo el disco a estas extrañas tierras donde los Taldanos se habían autoinvitado como siempre en la que se desvanecieron sin dejar apenas rasos de su paso a veces la historia es como un nudo intrincado del que no se sabe dónde está el principio ni el final vale pues vamos allá gracias te esperaré allí en Cuita Crecida y por favor prefiero que solo seamos tú y yo quienes exprimos las ruinas no quiero volver a traicionarme a mí misma delante de tus compañeros vale pues iremos nosotros solos vale gente vamos a dejarlo aquí al final hemos tenido que hablar todo esto y se ha extendido un poquito más pero bueno lecciones también de historia que os doy un poquito de golarion espero que os haya gustado como siempre si es así darle like al vídeo suscribiros al canal y dejar comentarios si no, no lo hagáis no pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente hasta luego